la última geometría entonces fue esta geometría del senón cuadrada plana centrada en el senón donde no es que los pares electrónicos prefieran una disposición axial sino que da lo mismo porque la geometría es 100% simétrica o sea, si me permiten maximizar esto esto significa que para donde sea que ustedes midan los ángulos son idénticos a diferencia de la geometría bipiramidal que estudiábamos anteriormente o sea, acá tenemos que hay 90 grados en este sentido hay 90 grados de aquí para arriba también y para cualquier otra parte 90 grados hacia cualquier dirección por lo tanto es una geometría de alta simetría entonces los pares electrónicos prefieren separarse por 180 grados dando origen a esta geometría de tipo cuadrada plana en el portal yo les subí una guía también donde están todas las geometrías sistematizadas con sus respectivas hibridaciones en una tabla una tabla de geometrías moleculares esto es algo básico y fundamental para la comprensión de cualquier compuesto de aquí en adelante así que por favor repásenlo porque en cualquier momento y en otra asignatura les van a hablar de geometrías octaédricas bipiramidales, etc. y el fundamento de todo eso es lo que estamos viendo ahora así que por favor que bajen el material que he estado subiendo tanto al Classroom como a ver, creo que no al Classroom solamente lo he estado subiendo ya porque la mayoría accede ahí así que descarguenlo también está el taller ahí hay una prueba de ejercitación vayan desde ya entrenando con esta materia por favor bien en la clase de hoy tenemos vamos a partir a ver haciendo algunos ejercicios puntuales y de ahí vamos a entrar de lleno al nuevo tema que nos convoca hoy entonces ejercicios bien número uno vamos a traspasar a notación de líneas la siguiente molécula ahí tenemos una estructura desarrollada que la tenemos que traspasar a una notación de líneas recuerden de que en la notación de líneas cada vértice representa un átomo de carbono entonces lo voy a escribir acá esto lo vamos a llevar a una notación de líneas donde cada vértice corresponde a un átomo de carbono y donde los hidrógenos están implícitos cuando están unidos a carbono cuando no están unidos a carbono en estas notaciones de línea también llamadas notaciones de queculele llamábamos los hidrógenos se tienen que dibujar cuando están unidos a un heteroátomo como por ejemplo en este caso a este hidroxilo que ustedes ven acá bueno esta molécula particularmente hablando desde el punto de vista de la de la reactividad ahí hay una agrupación particular eso es un ácido carboxílico desde el punto de vista ácido base valga la redundancia es un ácido un ácido carboxílico bien pero teoría ha sido base a lo que ustedes van a estudiar muy pronto así que vamos a lo que nos convoca cómo traspasamos esto a una notación de líneas tenemos que la conectividad de los carbonos es bastante simple por lo tanto traspasamos esto y nos quedaría de la siguiente forma y ojo acá ahí hay un enlace doble acá hay un OH tenemos entonces una notación de líneas donde los hidrógenos están implícitos o sea si por ejemplo en el primer vértice yo sé que hay un carbono con un enlace covalente simple concluyo que ese carbono por defecto tiene que tener tres hidrógenos igual que el de abajo para completar ¿qué cosa? la valencia cuatro porque la valencia del carbono es cuatro en cambio el carbono que está unido acá al oxígeno que se llama carbono carbonílico porque a dicha agrupación CO a la agrupación CO se le llama agrupación carbonilo como tiene un enlace doble hacia oxígeno concluyo que además de los dos enlaces que tiene hacia sus vecinos ya no es posible que contenga otro protón porque tiene octeto completo entonces no tiene más hidrógenos ¿ok? por eso que está escrito de esta forma en la prueba se les puede preguntar de las dos maneras que traspasen algo así a líneas o al revés se les puede preguntar que traspasen una notación de líneas a la forma desarrollada bien número dos para este mismo problema vamos a calcular ya geometrías e hibridaciones ¿de qué cosa? de los átomos que vamos a marcar a continuación ahí marqué en color verde en color verde átomo uno dos y tres ¿ok? ¿cómo ustedes procederían en la prueba ya para hacer un análisis directo de esta manera? hay dos posibilidades aquellos que ya pueden imaginarlo apropiadamente pueden ver directo la estructura y calcular mentalmente cuál es la geometría y la hibridación ¿ok? pero mientras tanto como sé que la mayoría aún está ejercitando este tema ustedes tienen que desarrollar cada átomo en particular ejemplo el átomo uno que ustedes ven ahí es un átomo de carbono que está unido a un metil a otro metil ¿qué más tiene? tiene un carbono dos que lo voy a dibujar abreviado de esa forma y un protón que está implícito esa sería la estructura del átomo de carbono uno ya el átomo de carbono uno que estoy señalando ahí por lo tanto concluimos que esta estructura este átomo de carbono uno tiene una hibridación igual a ¿cuántos enlaces tiene sobre sí? cuatro ¿le sobró algún par electrónico? no por lo tanto la hibridación dice mezcle cuatro orbitales cuatro orbitales sp3 en otras palabras dicho carbono va a tener que tener necesariamente una geometría del tipo tetraédrica y en este caso particular la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y es tetraédrica porque no hay pares electrónicos que le sobren bien vamos al carbono dos es el que está acá en el centro unido al oxígeno llámese el carbono carbonílico en este caso bien si desarrollamos la estructura del carbono dos vamos a tener que el carbono dos está unido por un enlace doble a un oxígeno está unido al carbono tres y está unido al carbono uno que lo estoy abreviando de esta manera ¿tiene hidrógeno? no no tiene por lo tanto la hibridación de dicho carbono dos es igual a ¿cuántos enlaces tiene sobre sí? tres pregunta ¿le sobró algún par electrónico a el carbono dos? ninguno mucho cuidado el carbono dos voy a poner un dos ahí está unido a un oxígeno que le sobran pares electrónicos pero el carbono dos no tiene pares electrónicos sobrantes sobre sí así que no se vayan a confundir en la prueba típicos errores que comienzan a contar enlaces y luego suman los pares electrónicos del átomo vecino ese es un error conceptual al carbono no le sobró ningún par electrónico así que esto sería cero por lo tanto la hibridación es sp2 concluimos por lo tanto de que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y es de tipo trigonal plana por lo tanto si es trigonal plana los ángulos de enlace que no son muchos los que ustedes tienen que saber 120 grados en cualquier dirección aproximadamente hay ciertas variaciones según la molécula pero este es el ángulo dado por la geometría euclidiana 120 grados y finalmente átomo 3 que perdonen aquí no es cierto si volvemos a la estructura anterior el 3 era un oxígeno así que ustedes por favor corrijan ahí el 3 era un oxígeno y finalmente tenemos que ver ahora ese oxígeno el oxígeno 3 bien el oxígeno 3 está unido al carbono 2 y está unido a un protón y le sobran dos pares electrónicos por lo tanto este oxígeno 2 tiene una hibridación igual aquí ¿cuántos enlaces? 2 ¿cuántos pares electrónicos le sobran al oxígeno? 2 pares otro error cuentan los electrones y dicen 4 no se cuentan los pares no de a 1 de a pares mucho cuidado le sobraron 2 pares electrónicos por lo tanto concluimos que la hibridación ya está sumada a 4 es del tipo sp3 hay que mezclar 4 orbitales esta regla mnemoténica es muy simple ni siquiera tienen que desarrollar la hibridación del átomo sino que pueden aplicarla directamente entonces tenemos que la hibridación es de tipo sp3 eso implica que en este caso mucho cuidado la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular ahora ustedes se olvidan de los pares electrónicos y es bueno pensar primero en el tetraedro ese oxígeno como es tetraédrico eso implica de que la geometría centrada en el oxígeno tiene la siguiente forma por lo tanto le sobran dos pares electrónicos sin compartir que insisto no es que estén ahí proyectados como si fueran enlaces sino que eso es una representación esquemática de la realidad y tenemos que carbono 2 está a la izquierda y el protón está a la derecha y lo que se forma acá es un ángulo de 104,5 grados aproximadamente ¿lo recuerdan? por lo tanto lo que tenemos es una geometría molecular de tipo angular no es lineal no hay una separación de 180 grados entre el carbono 2 y el protón sino que una separación de 104,5 porque la geometría electrónica es tetraédrica debido a que sobran dos pares electrónicos entonces la geometría molecular es angular muy bien ¿qué número de problema era este? me parece que aquí donde calculamos era dos ya era dos entonces número tres ¿qué geometría espera usted para CCH3 más el oxígeno es perdón el carbono es del grupo cuatro el protón es del grupo uno así que las valencias son fáciles en la prueba pueden ocupar tablas periódicas sin ningún problema ¿ya? uno ya se la empieza a aprender con el uso en este caso en este caso el carbono es de valencia cuatro y el protón el hidrógeno es de valencia uno entonces quiero que piensen un segundo y traten ustedes ahí en sus cuadernos ya un par de segundos traten de resolverlo traten de llegar a alguna geometría bien habiéndole dado vuelta un par de segundos a esta cosa probablemente muchos se dieron cuenta de que el carbono que estamos dibujando aquí al principio es el carbono central ahora el problema es ¿qué significa esto de la carga positiva? significa que a esta molécula le falta un electrón por lo tanto lo que vamos a hacer es dibujar el carbono central con un electrón menos entonces lo que ustedes van a tener es un carbono que tiene tres electrones y por lo tanto dicho carbono lo van a poder conectar simultáneamente a los tres grupos CH3 que se llaman grupos metil entonces podemos conectar a cada uno de ellos de manera directa un CH3 o sea si lo dibujamos desarrollado ya para mostrar todas las estructuras de línea en este caso particular lo que tenemos es esto CH3 y finalmente CH3 si ustedes se fijan ya un segundo para volver a centrar la imagen si ustedes se fijan ahora el carbono central tiene octeto incompleto entonces aquí podríamos nosotros desarrollar también los electrones hacia los otros carbonos y claramente vemos que tiene un octeto de seis lo vamos a ir destacando y lo vamos a ir escribiendo tiene un carbono con octeto incompleto de seis electrones por otra parte dicho carbono tiene una carga formal carga formal igual a cuántos electrones tiene el carbono en estado neutro en estado neutro el carbono tiene cuatro menos cuántos electrones de valencia hay sobre el carbono ahora en esta molécula cuántos ven ustedes ahí directamente sobre el átomo de carbono o sea lo que están ahí ya directo sobre él para poder calcular la carga formal ok la carga formal en ese caso es evidente que tiene tres por lo tanto sería cuatro menos tres igual más uno o sea la carga formal es más uno eso significa que dicho átomo de carbono es un cation a dicho átomo de carbono se le va a llamar entonces un carbocatión porque tiene carga formal más uno está positivo fruto de eso es que tiene un octeto incompleto además entonces aquí vemos un caso donde algo tiene carga y al mismo tiempo tiene octeto incompleto y hemos visto varios ejemplos si le escucho es que me quedó una duda porque cuando lo colocó lo dibujó colocó tres carbonos y arriba en la en el csh3i2 excelente muy buena observación ya gracias por el comentario fíjense que aquí hay un pequeño error ya es paréntesis sub tres abajo ya muchas gracias muy buena observación si todos por favor tomen nota de esto porque efectivamente el grupo metil no es uno son tres grupos ch3 así que muchas gracias ahí se nos pasó así que excelente muchas gracias por la observación bien entonces volviendo a nuestro carbono central tenía conectado tres ch3 y él tiene un electrón de menos por lo tanto es un carbocation bueno ahora que ya hemos estimado cuál es la estructura de línea la estructura de Lewis la estructura de Kekulé ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la hibridación y por lo tanto cuál es la geometría en este caso particular entonces fíjense en lo siguiente tenemos que el carbono tiene una hibridación de cuántos enlaces tiene nuestro carbono central en él nos vamos a fijar tres enlaces le sobró algún par electrónico sin compartir no por lo tanto es sp2 tres orbitales un s con 2 p ya sp2 concluimos que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular porque no sobraron pares electrónicos cero así que en ese caso las geometrías son idénticas y es de tipo para el caso de la sp2 trigonal plana por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es dibujar apropiadamente esto pero previo a dibujarlo esta vez voy a desarrollar el diagrama de orbitales y de hibridación el carbono central tiene un electrón menos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente pongan atención a esto por favor vamos a trazar la configuración electrónica de un carbono con un electrón menos o sea de un carbono que tiene una cantidad de electrones igual a 5 porque tiene un electrón menos ok tiene carga positiva entonces su configuración electrónica va a ser 1 S 2 y aquí mucho cuidado voy a desarrollarla 3 4 5 ok ahí tenemos 1 S 2 2 S 2 P X 1 ya cualquier observación o duda siéntanse con confianza de hacer la pregunta ya es sano que hagan preguntas es normal equivocarse cometer errores nadie se va a mofar de ustedes sino que al contrario es bueno que hagan preguntas y desarrollen siempre una mente creativa al respecto bueno que es lo que tenemos acá que un electrón del orbital 2 S puede ser promovido al orbital que sigue o sea al PI que está vacío tanto PI como PZ están vacíos entonces podemos promover un electrón al PI siempre de manera ordenada no puedo llegar y moverlo al PZ saltándome este que ya está vacío entonces tenemos que al hacer el movimiento electrónico nos va a quedar la nueva configuración promovida esto sería la promoción electrónica 2 S 1 P X 1 PI 1 P Z 0 si se fijan yo esto uno lo puede tener como un número que representa al electrón y también como una pequeña flecha ya cuando ustedes veían números cuánticos veían que quedaban con el mismo spin ya por el principio de máxima multiplicidad de hand quedan con el mismo spin pero sin entrar en esos detalles aquí lo único que nos interesa entender es que un electrón es promovido un orbital vacío y por lo tanto a continuación podemos hibridar y si hibridamos de tipo SP2 significa que ustedes van a mezclar un S con 2P ¿y cómo sabemos que vamos a hibridar SP2? porque recién lo calculamos la hibridación tiene que ser de tipo SP2 ahora es evidente que si mezclamos un S con 2P vamos a obtener como resultado tres orbitales porque estamos mezclando tres por lo tanto generamos tres y sobra el PZ entonces ahora hibridación tendríamos tres orbitales SP2 como resultado de esto y sobra un orbital PZ ¿y qué hago a continuación? respetamos la distribución electrónica inicial 1, 1, 1, 1 y 0 y ahora ustedes aplican aunque ya sé que probablemente me van a decir al tiro trigonal plana sí pero los orbitales híbridos son los que ahora se analizan con la teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia ¿qué es lo que decía esa teoría? que tenemos que maximizar el ángulo de separación para minimizar la energía de repulsión en otras palabras ¿cómo distribuyo tres electrones en el espacio para maximizar el ángulo y así minimizar la energía de repulsión? la única forma posible en que se separan con el máximo ángulo es trigonal plana no puedo tener una geometría voy a inventar no lo anoten ya pero ¿qué pasa si alguien lo dibujara así? eso no es apropiado porque nos genera un ángulo de 90 de separación entre enlaces o sea alguien se le ocurre y hace esto no que me diga profesor yo voy a dibujar el carbono piramidal peor ahí ya tampoco tampoco tengo un buen ángulo de separación ya este carbono piramidal si bien es cierto va a tener un ángulo un poco mayor que el ángulo de 90 pero todavía no lo maximiza entonces por eso que la respuesta es que es de tipo trigonal plana por lo tanto tomando esto ahora dibujamos a continuación ok eso no entonces tomamos esto trigonal plano y lo dibujamos pero lo voy a dibujar proyectado secante al plano de la pizarra entonces observen lo vamos a dibujar secante nos quedaría de esta manera ok y ustedes saben que ahí lo que tiene conectado acá lo voy a dibujar sin grandes detalles los 13 h3 que es lo que nos está sobrando nos está sobrando en el eje z un orbital pz o sea está sobrando perpendicular al plano trigonal un orbital pz que lo vamos a dibujar y ese orbital pz está vacío o sea ahí tenemos una nube electrónica y por eso decimos que este carbono tiene carga positiva entonces estamos concluyendo varias cosas relevantes acá estamos concluyendo de que un carbono con carga positiva en este caso este carbocatión tiene geometría trigonal plana tiene hibridación sp2 le sobra un orbital pz vacío desde el punto de vista de la clasificación electrónica este carbono dado que es un carbono deficiente en carga clasifica como lo que habíamos definido de tipo electrófilo es un carbono de tipo electrófilo ¿por qué? porque le faltan electrones electrófilo significa literalmente amigo de los electrones o sea va a desear va a querer que llegue un par electrónico para llenar ese orbital vacío pz que tiene y de esa manera poder completar el octeto tiene el octeto incompleto muy bien ustedes hacen como resolución de problema cuál es la geometría y la hibridación del carbono conectado a los hidrógenos cualquiera de ellos porque son los tres iguales si resuelven cualquiera de ellos deberían llegar a esto aquí está la solución van a llegar a que son sp3 tetraédricos porque tienen cuatro enlaces si quieren pueden después desarrollar también el diagrama de la configuración electrónica con la respectiva hibridación entonces ¿cómo es esto? la geometría es para toda la molécula o por átomo se va viendo átomo por átomo siempre es así yo puedo decir de que la forma global de esto se va a aparecer a algo trigonal plano pero la geometría insisto se va haciendo átomo por átomo ¿ya? aquí tenemos tetraedro en las puntas conectado a este carbono central que es de tipo trigonal plano muy bien a ver ¿qué número de ejercicio era este? creo que era el tercero ejercicio hagamos un cuarto ejercicio cuatro ejercicio cuatro obtener la geometría molecular para la siguiente molécula C2H3N bien tenemos que el carbono es del grupo cuatro el protón es del uno y el nitrógeno cinco si ustedes no supieran o se les olvidara uno tendría que desarrollar la configuración electrónica para poder saber a qué grupo pertenecen recuerden de sus clases de fundamentos ya que por ejemplo en el caso del nitrógeno como el nitrógeno tiene un Z de siete lo que ustedes hacían era uno S2 2 S2 y ahí desarrollaban ok PX PI PZ y ustedes dicen ah como tiene un total de cinco electrones ok cinco electrones eso significa que es del grupo cinco cinco electrones de Valencia me refiero y como pertenece al nivel energético dos significa que tiene perdón que pertenece al periodo dos de la tabla periódica o sea podemos calcular el periodo y podemos calcular el grupo a partir de una sencilla configuración electrónica para el átomo con su respectivo Z el Z es siete no con su estado de ionización el Z o sea la cantidad de protones que tiene la molécula en el núcleo bien volviendo a nuestro problema ¿cómo ordenamos esto? ya hay probablemente algunos de ustedes tratando ahí de hacerlo en el papel la única forma de que quede correctamente ilustrado es que se generen enlaces múltiples porque si no les van a faltar enlaces bien la mayoría yo creo que llegó a algo así voy a desarrollarlo aquí y observen entonces ¿qué hacemos ahora? yo puedo perfectamente conectar estos tres hidrógenos a uno de los carbones ¿cómo conecto el resto? bueno podemos formar ahí un enlace simple y de esa manera la valencia del primer carbono se ha agotado ¿qué más? mucho cuidado pongan siempre cuidado a la carga con la que se está escribiendo la molécula como yo aquí no puse nada significa que esta es una molécula neutra si en la prueba o en la guía o en el taller donde sea hay una molécula con una carga si es positiva a uno de los átomos le tienen que quitar un electrón si es negativa uno de los átomos gana un electrón así que por favor no pueden omitir el hecho de que haya alguna carga aquí no la hay pero siempre fíjense en los ejercicios que van a tener que resolver recién vimos uno con carga positiva también podríamos tener al revés con carga negativa entonces acá tenemos que conectar y la única manera para que esto quede con la valencia completa es que conectemos con un enlace covalente triple y de esa manera hemos llegado a la resolución cabal de esta molécula a esta agrupación Cn se le llama grupo nitrilo Cn es un grupo nitrilo y esta molécula se llama acetonitrilo bien vamos a calcular la hibridación átomo por átomo porque solamente son tres pero antes de calcularla dibujemos ahora un poco más ordenado esto sin tanto punto porque en realidad más confunden que lo que clarifican están aquí nada más que para mostrar la estructura de Lewis y como a partir de estos puntos pasamos a la estructura de líneas o la estructura de Kekule entonces dibujándolo sin puntos quedaría de la siguiente forma y vamos a dibujar solamente los electrones en el nitrógeno terminal bien para el primer caso como es un carbono con cuatro enlaces cuatro orbitales habría que hibridar o sea es SP3 repito como tiene cuatro enlaces tenemos que hibridar cuatro orbitales SP3 pasemos al segundo como es un carbono con dos enlaces y ahí están los errores de prueba así que repito dos enlaces porque uno es triple y el otro es simple se contaban de manera integral entonces aquí perdón entonces estaba diciendo que tiene dos enlaces uno triple y uno simple por lo tanto dos hay que hibridar dos orbitales la hibridación de ese carbono es SP y se acabó ¿qué pasa con el nitrógeno? bueno el nitrógeno tiene un enlace triple y un par electrónico repito un enlace triple y un par electrónico uno más uno dos o sea tengo que mezclar dos orbitales también es SP y ahí rápidamente ustedes han calculado las hibridaciones de cada uno de ellos y concluimos que por lo tanto como en el primer caso nos sobran pares electrónicos el primer carbono tiene una geometría molecular tetraédrica el segundo tiene una geometría molecular y aquí ustedes piensen un poco con lógica SP tengo acá un enlace para un lado y otro enlace para otro lado o sea necesariamente esto va a tener que estar separado por 180 grados en otras palabras la geometría molecular es de tipo lineal y finalmente el nitrógeno también es lineal aunque aquí uno no lo no lo define formalmente porque como como tiene un único enlace uno no se detiene electrónicamente es lineal pero molecularmente aquí no veo nada o sea veo una línea un enlace solamente una conexión hacia el carbono así que no no está definido ya como una geometría molecular lineal pero si electrónicamente es lineal y ahí hemos terminado la resolución de esa pequeña molécula con este simple análisis que consiste en contar enlaces ya esta estrategia curiosamente puede que no la encuentren en los libros dicho sea de paso hay un libro en la plataforma para que lo descarguen es muy bueno sí creo que está en inglés pero no se preocupen porque por lo general uno estudia los diagramas las imágenes y eso es tan universal que es bastante comprensible pueden ir entonces a los capítulos que hablan de esta materia y de ahí tomar ejercicios los otros libros ustedes ya saben son los mismos que se citaron en la bibliografía a principio del curso y los mismos que venimos ocupando del semestre pasado llámese cualquier texto de química universitaria como el química de Chang el química de Brown o cualquier otro similar bien el problema sería ahora cinco un poco Bien, ahí tengo una molécula dibujada de manera explícita Con esos dos carbonos conectados con un enlace triple Su nombre es ciclopentino Explicar por qué el ciclopentino no existe Entonces ahí tenemos una pequeña molécula Formada por cinco átomos ciclados Y tenemos que dar la siguiente explicación Por qué esa molécula no existe Por qué nadie ha sido capaz de prepararla Cuál será la complicación Cuál será la limitación para preparar esta molécula Bueno, de manera desarrollada Esto es lo mismo que si ustedes lo dibujan así Recuerden que cada vértice es un átomo de carbono Con los protones necesarios para completar la valencia Como en la parte del enlace triple Ya tenemos la valencia completa Ahí no se dibuja ningún hidrógeno Ahí estaríamos completos Entonces, cada carbono de la parte superior Como cada uno de ellos tiene cuatro enlaces Todos esos carbonos son de tipo SP3 Tetraédricos ¿Ya? Entendríamos entonces que este es SP3 Este es SP3 Y este de acá también es SP3 El análisis restante es con estos dos de aquí abajo ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en la parte de abajo con esos carbonos? ¿Qué hibridación tienen? Bueno, cada carbono tiene dos enlaces Uno simple y uno triple Entonces, la hibridación es de tipo SP Cada carbono es SP ¿Qué más? Si es SP Notes el razonamiento Si Los carbonos con enlace triple Son SP Esto implica Que la geometría electrónica Que en este caso va a ser igual a la geometría molecular Tiene que ser Necesariamente de tipo Si es SP Tiene que ser lineal Y, por otra parte Entonces Si es lineal El ángulo De tipo Carbono Carbono Enlace triple Carbono Tiene que ser De 180 grados Por lo tanto Al estar ciclado Es imposible Que adquiera La geometría correcta Al estar ciclado Dado que Estamos formando Un ciclo pentano Ya un ciclo pentino El ángulo interno Es menor A 180 Pero Por la hibridación Y la hibridación Es la que manda Debería ser De 180 Pero claramente Aquí dentro De un ciclo pentino Eso no tiene 180 Tiene menos Y debería tener 180 Entonces Estamos en una Contradicción Estructural La hibridación Dice Y ordena Que tiene que ser De 180 Porque la hibridación Es la que manda Por así decirlo Cuando el átomo hibrida Adopta esa geometría Yo no puedo venir Y ponerlo en una molécula Donde Se le exige Otra geometría Con otro Ángulo Que no tiene nada Que ver con el ángulo De la hibridación Es imposible Entonces la explicación Es porque Cada átomo de carbono Repito Tiene hibridación SP Por lo tanto El ángulo Del lase Carbono 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 Debería ser De 180 Pero al estar ciclado No la puede conseguir Por eso que esta molécula No existe Y es imposible De preparar Porque tiene Una limitación Geométrica Importante Bien Bien Y ahí el último Para pasar Comenzar a abordar La nueva temática Número 6 Número 6 Comparar CH3 Menos Versus NH3 Y cuando digo Comparar Es comparar La geometría La hibridación Y los octetos Vamos a ver Si estos dos Son iguales O distintos En cuanto a geometría En cuanto a hibridación Y en cuanto a octeto El primer Compuesto CH3 Menos Como tiene una carga Negativa Es un Anión Como está formado Por carbono Se llama carbanión Y el segundo Es el amoníaco El carbono Ya sabemos Que es del grupo 4 El protón Es del grupo 1 El nitrógeno Es del grupo 5 Con esa información Rápidamente Podemos Hallar Cuáles son Las estructuras De Lewis Pero cuidado Porque en la primera Molecula Tenemos carga Negativa Entonces ¿Qué significaba Eso? Significa Que un átomo En este caso El carbono Como es el átomo Central Y puede Llenar Con más Electrones Suborbitales Tiene un electrón De más Entonces Al dibujarlo Apropiadamente Tenemos que Primero Vamos a desarrollar La estructura De Lewis Y como tiene Carga negativa ¿Qué significa Eso? Que ha ganado Un electrón Tiene carga Menos 1 Entonces Lo vamos a dibujar Ahí Carga menos 1 Ganó un electrón Y lo coloco Al lado Del que sobra ¿Para qué? Para que formen Un par electrónico Vamos a la molécula De al lado Ahora La molécula De al lado El amoníaco Tiene que tener 5 electrones Entonces Se parecen Bastante Hagamos el cálculo Para ver Cuál es la Hibridación En el primer caso La hibridación Va a ser 3 enlaces Más un par electrónico SP3 Y en el segundo caso La hibridación Sería 3 enlaces Más un par electrónico También es SP3 Entonces No olvidar Que el par electrónico Se cuenta Como un todo La geometría Electrónica Ya El par electrónico No es cierto Se cuenta Como un todo No lo olviden Ahí está La nube electrónica Bien La geometría Electrónica Sería Tetraédrica En el segundo caso También La geometría Molecular Ahí va a cambiar La cosa Porque ustedes Tienen que borrar De sus mentes El par electrónico Y al borrar El par electrónico Mucho cuidado Error de prueba No se genera Un trigonal Plano Porque lo que tiene Usted es un tetraedro Entonces La geometría Electrónica Va a cambiar De la siguiente Forma Dibujémoslo El primero Como es Electrónicamente Un tetraedro Ustedes tendrían Que dibujarlo De esta manera Dibujan Un tetraedro Ya Yo voy a dibujar Un tetraedro Centrado en el carbono Y en el segundo Y en el segundo caso Dibujamos un tetraedro Centrado en el nitrógeno En ambos casos Sobró un par electrónico Que ustedes saben Que no es que haya Un enlace para arriba Hacia el par electrónico No Eso es un esquema Para entender Que ahí hacia arriba Está la nube Con el par electrónico Tal como se los mostré En la clase pasada En el software Tridimensional Bien Y lo que sobra Son los hidrógenos La primera molécula Ya sobre el carbono Tiene carga menos uno Así que voy a poner Un menos uno ahí Para que no se nos olvide De que ese carbono Tiene carga negativa Molecularmente Si ahora ustedes Borran de sus mentes El par electrónico Lo que vamos a tener En ambos casos Es una geometría De tipo Trigonal plana No Piramidal Porque lo que se está formando Aquí abajo Es una pirámide En ambos casos Es piramidal ¿Y qué pasa con el octeto? ¿Habrá alguna diferencia ahora? El carbono está negativo El nitrógeno está neutro ¿Alguno de ellos Tendrá octeto expandido? ¿O alguno de ellos Tendrá octeto incompleto? Ahí tienen que contar Y no se vayan a equivocar Porque cuando hay carga Siempre cometen Algún tipo de error En el caso de El carbono Ya ahí lo pueden resolver De esta forma Tenemos que El octeto Es igual a ¿Cuántos enlaces tiene? Tres Tiene tres enlaces Y cada uno de ellos Tiene dos electrones Cada enlace ¿No es cierto? Es la compartición De dos electrones ¿Y qué más? Le sobró Un par electrónico Pero un par electrónico ¿Cuántos electrones contiene? Dos Entonces el octeto Nos da ocho Tenemos un total De ocho electrones Es un octeto Es un octeto completo Y en el segundo caso El mismo análisis Para el caso del nitrógeno También tenemos un octeto Y aquí lo voy a hacer gráfico Como lo estábamos haciendo Anteriormente Ya cada línea ¿No es cierto? Representa Un par electrónico Por lo tanto Si ahora ustedes cuentan Encerrémoslo En color azul Todos los electrones Compartidos Los que le pertenecen Más los electrones Compartidos De los protones Tenemos un total De ocho electrones Así que el octeto Es completo también Ambas moléculas Son muy parecidas Desde el punto de vista De la reactividad química Dado que En ambos casos Sobra un par electrónico Sin compartir En ambos casos Las moléculas Clasifican Como bases De Luis Por otra parte Como les sobra Un par electrónico Son moléculas De naturaleza Nucleófilo Son nucleófilos No son electrófilos Son nucleófilos Porque tienen Un par electrónico Sobrante Es más El carbono Tiene carga negativa Así que son nucleófilos No electrófilos Nucleófilos Son átomos Enriquecidos En electrones Uno neutro Y el otro negativo Les sobra un par electrónico Así que son nucleófilos Bien Cinco minutos de descanso Nueve treinta Comenzamos con un nuevo tema Bien Bien Perfecto. Anoten, por favor, como título, resonancia. Bien, ¿cómo vamos a definir esto formalmente como el movimiento de electrones de tipo pi y n? Los electrones de tipo pi son los electrones de enlaces dobles y triples. Mientras que los electrones de n son los electrones de no enlace. Corresponde entonces al movimiento de electrones pi y n a través de la conectividad sigma de una molécula. Bien, mucho cuidado que la resonancia, como lo estamos definiendo, es el movimiento de electrones. ¿Qué significa eso? Que no es movimiento atómico. No es que uno mueva los átomos o la molécula entera, sino que uno está moviendo electrones. La resonancia es una sistematización de algo más complicado, que es el fenómeno de deslocalización electrónica. Entonces, la resonancia, vamos a terminar diciendo que la resonancia es una sistematización de la deslocalización electrónica, electrónica en una molécula. ¿Ok? Aquí un concepto clave que yo destacaría es el concepto de deslocalización electrónica. Concepto trascendental. ¿Cómo vamos a explicar esto ya sin ver todavía la teoría mecánico-cuántica del átomo? Tenemos que entender que lo que hemos estado viendo hasta el momento son precisamente teorías, ya que buscan explicar cómo es la forma de una molécula, la teoría mecánico-cuántica, la teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. Son teorías que simplifican una realidad que es mucho más compleja que lo que describe la misma teoría. Claramente los electrones no son esferas que están saltando, moviéndose o enlazándose de un átomo a otro de la manera en que nosotros los dibujamos, como con líneas que se conectan. No, ese es un esquema que nos permite entender la realidad. Pero la realidad es mucho más compleja que electrones como esferas saltando de un lugar a otro. Cuando dos átomos se unen, ya cuando dos átomos se unen, cuando un átomo A se conecta a un átomo B, lo que ocurre es que se forman orbitales moleculares. Y ahí todavía no voy a profundizar, sino que eso es algo que lo voy a mencionar, yo creo, en la última clase, para algunos átomos solamente, porque es un tema bastante complejo, que lo estudia precisamente la teoría del orbital molecular. Entonces, repito, cuando dos átomos se conectan, dos o más átomos, lo que ocurre es que se forman orbitales moleculares. De la misma manera, cuando ustedes tienen un átomo y le calculan la configuración electrónica a un átomo aislado, puntual, particular, también cuando se fusionan dos o más átomos, ellos combinan todos sus electrones para formar distintos orbitales moleculares. Así que esa idea de que los electrones quedan ahí nomás retenidos en un enlace, en realidad, jóvenes, no es así, sino que en realidad ahora es como que los átomos dicen, ok, vamos a tener que tener un fondo común, ok, ya es como, no sé si han escuchado el concepto ya, cuando uno se casa, el concepto de casarse con bienes, con sociedad conyugal, que ahora ya no tienen por separado los bienes, el hombre y la mujer, sino que ahora es una sociedad conyugal, los bienes le pertenecen a la familia, al grupo, ya no es propiedad de cada uno por separado. Lo mismo pasa acá, sé que es una analogía bastante simplista, pero mi idea es que, por favor, traten de entender el concepto, porque vamos a volver a esto, yo creo, ya en la próxima clase, en que los electrones ahora pertenecen a todo el conjunto de átomos que forman esa molécula, por lo tanto, los electrones no están limitados ahí entre medio nomás, sino que pueden moverse. ¿Y por qué pueden moverse? Porque, y aquí viene la segunda parte, ya, recordar que los electrones son una dualidad onda-partícula. O sea, los electrones pueden comportarse como una onda electromagnética o como una partícula. Si se comportan como una partícula, significa que tienen comportamiento de materia, de masa. Efectivamente la tienen. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que no somos capaces de entender con nuestra limitada mente, recuerden que fundamentos de química, una de las grandes limitaciones para la exploración del espacio y de la materia es la propia limitación de la mente humana. Y aquí hay una. El electrón también se puede comportar como una onda electromagnética. Y una onda no tiene masa. Una onda es energía. Una onda se puede deslocalizar en el espacio. Puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Es como el sonido. Cuando ustedes escuchan un ruido, no es necesario que estén al lado de la fuente emisora. Pueden estar muy lejos o en distintas direcciones. Porque el sonido, como onda, se propaga en distintas direcciones al mismo tiempo. Lo mismo acá. La onda electromagnética, que sería el electrón, puede deslocalizarse. Tiene la propiedad de deslocalizarse. Puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Pueden moverse a través de todo el conglomerado atómico. Perfecto. Vamos a partir con algunas moléculas bastante sencillas para ir ilustrando este punto. Entonces, ejemplo. Sabemos que un compuesto carbonílico está fuertemente polarizado. Ok, o sea, tenemos que de carbono a oxígeno. Tenemos un fuerte momento dipolar donde el oxígeno está negativo. A ver, dibujemos bien el delta. Y el carbono está positivo. Un compuesto carbonílico está fuertemente polarizado. ¿Cómo podemos explicar esta fuerte polarización? Más allá de las diferencias de electronegatividades. Carbono 2,5. Oxígeno 3,5. Por lo tanto, aquí tenemos un delta electronegatividad de 1. Dibujemos la acetona. La acetona es una molécula formada por un grupo carbonilo y dos grupos CH3. El carbono es un híbrido SP2 trigonal plano. El oxígeno también es un híbrido SP2 porque le sobraron dos paredes electrónicos. Observen lo siguiente. Desde el punto de vista del momento dipolar el vector va hacia el oxígeno porque hacia allá está desplazada la carga. El polo negativo está sobre el oxígeno y el polo positivo está sobre el carbono por las diferencias de electronegatividades. Pero también vamos a trazar lo siguiente. Voy a dibujar un paréntesis cuadrado delante de la molécula y una flecha doble. Esa flecha es la flecha de resonancia que es una flecha única con dos puntas. Significa que vamos a dibujar un proceso interconvertible. Significa que no es una reacción química porque esta no es la flecha de equilibrio químico que era la flecha doble que ustedes dibujaban así. No tiene nada que ver. Esto significa equilibrio químico, reversibilidad de reacción. Esto que estamos dibujando es una flecha distinta, universalmente conocida como flecha de resonancia. Los textos la van a ver así. Así que siempre que vean este dibujo significa resonancia. en la resonancia un par de tipo pi va a moverse. Entonces ahí yo estoy marcando un par electrónico de tipo pi que puede estar a la derecha o a la izquierda da lo mismo ustedes ya tienen la diferencia entre sigma y pi el par pi se va a mover al átomo más electronegativo en este caso al oxígeno. Fruto de ese movimiento vamos a tener que el carbono va a quedar con tres enlaces y el oxígeno ha captado un par electrónico. Por lo tanto cerramos ahora el paréntesis tenemos que el carbono ha perdido un electrón por lo tanto queda con una carga más uno y el oxígeno ha ganado un electrón tiene ahora un par electrónico completo por lo tanto tiene una carga menos uno. Tenemos una fuerte separación de cargas y esta fuerte separación de cargas explica por qué la molécula está fuertemente polarizada que es lo que decíamos den antes. Por tanto para una misma molécula es posible trazar una forma uno y una forma dos. A esas formas que participaron en este proceso de movimiento electrónico o de resonancia se les llama formas resonantes. También se les llama formas mesoméricas ya es lo mismo o formas de resonancia o El punto es que ambas ambas, o sea, uno y dos representan al mismo tiempo a acetona. Al mismo tiempo las dos formas resonantes unidos están representando a la molécula de acetona. ¿Por qué al mismo tiempo? Porque los electrones no están brincando de un lado a otro. Los electrones no es que se estén moviendo como pelotitas que están saltando, sino que es una representación sistematizada de una realidad mucho más compleja como lo es el fenómeno de deslocalización electrónica. Cuando vean en profundidad teorías de orbital molecular van a ver que el orbital molecular más alto ocupado, llámese la mayor densidad electrónica, se va a concentrar en el oxígeno y la menor densidad electrónica, o sea, el orbital molecular vacío, va a estar en el carbono. ¿De dónde viene eso? Bueno, de que los electrones se deslocalizan y la resonancia nos permite entender eso en términos muy simplificados como lo que acabamos de ver, un parpi moviéndose al oxígeno. Nunca van a mover electrones sigma. Nunca se mueven electrones de tipo sigma, porque si ustedes mueven un electrón de tipo sigma, significa que tienen que romper un enlace químico. y eso no va a ocurrir. Solamente se mueven pi o de tipo n, que ya les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces, la pregunta es, si ambas representan a la molécula, la estructura 1 y la 2, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo es la molécula en la realidad? En la realidad, la molécula es el promedio ponderado de todas las formas resonantes, y a eso se le llama el híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia, que lo vamos a dibujar ahora, es, repito, el promedio ponderado de ambas formas al mismo tiempo. Cuando digo ponderado me refiero aquí una de las formas es la más parecida a la realidad, en este caso, la forma 1 es la mejor, la más parecida a la realidad, ¿por qué? Porque en la forma 1 no hay octetos incompletos, mientras que en la forma 2 el carbono cation quedó con octeto incompleto, y eso es inestable. Mientras que el oxígeno, el oxígeno sigue completo, los metils siguen completos, pero ese carbono de ahí al medio quedó ahora como carbocatión con un octeto incompleto de 6 electrones, entonces la forma más estable, la que más se parece a la realidad, es la forma 1, porque es la forma que tiene todos los octetos completos, es la que tiene mayor número de enlaces, es la que tiene menor número de cargas, esa es la forma más estable, bueno, pero la realidad sería un híbrido, mucho cuidado, no confundir con hibridación, no tiene nada que ver, se le llama híbrido, porque va a ser la mezcla de la forma 1 con la forma 2, para trazar el híbrido, ustedes dibujan la molécula con la conectividad sigma inicial, entonces dibujamos la conectividad sigma sin dibujar los pares electrónicos, y a continuación dibujan con una línea punteada todas aquellas regiones por donde se movieron los electrones se movieron de carbono a oxígeno, por lo tanto ahí vamos a dibujar una línea punteada, y luego con deltas tenemos que dibujar cómo es la polarización de la molécula, delta menos sobre oxígeno, delta más sobre carbono, ese sería entonces el híbrido de resonancia, bien, habiendo entendido este concepto para esta pequeña molécula, vamos a ir expandiendo a casos particulares y que cada vez involucren más átomos o distintos tipos de heteroátomos, y vamos a explicar algunos fenómenos como fenómenos de reactividad o de geometría también gracias a la resonancia, por eso que era tan importante ya que tuvieran claro el tema de la geometría antes de la resonancia porque sin una apropiada comprensión de lo que es hibridación o geometría electrónica o geometría molecular no tiene sentido tratar de entender resonancia. Perfecto, entonces segundo caso caso de el benceno el benceno se hace h6 voy a dibujar la estructura de que pulé de manera directa para que no perdamos tiempo desarrollando esto átomo por átomo y voy a enumerar ya carbono 1 2 3 4 5 y 6 para que no nos vayamos a confundir y insisto uno no mueve los átomos uno no mueve ni rota la molécula lo que uno mueve son enlaces en este caso particular la resonancia sería a través de electrones pi entonces tenemos acá resonancia vamos a mover un par electrónico pi desde el carbono 1 6 o perdón desde la posición 1 6 a la posición 1 2 y ahora mucho cuidado vean que la flecha que yo dibujo es una flecha completa cuando uno dibuja una flecha completa de movimiento voy a escribirlo aquí debajo una flecha completa significa que están moviendo dos electrones flecha completa igual dos electrones si en algunos problemas uno quiere mover un electrón uno dibuja media flecha que significa que uno mueve un electrón es distinto así que no se vayan a confundir porque creo que en el taller por ahí puede que haya algo con un electrón no lo recuerdo bien así que tengan cuidado entonces flecha completa cuando uno mueve dos electrones media flecha cuando uno mueve un electrón y ahora permítanme un segundo ya ahí con este problema vamos a terminar en el ejercicio de arriba la flecha iba desde el enlace pi al oxígeno porque era él el oxígeno quien recibía el par electrónico pero aquí abajo nótese que el enlace pi siempre lo que uno está moviendo del enlace pi migra entremedio o sea se transloca lo que está ocurriendo acá es una translocación translocación electrónica el enlace que estaba acá ahora prefiere ubicarse entre uno y dos e inmediatamente tengo que desplazar el enlace pi dos tres ¿por qué? porque si ustedes dibujan ahora el enlace pi ahí el carbono dos les va a quedar con octeto expandido y eso no puede ser ¿por qué? porque el carbono no tiene orbitales d y por lo tanto no puede ser octeto expandido entonces si ustedes translocan el enlace pi a la posición uno dos inmediatamente hay que mover el enlace dos tres hacia tres cuatro y para que el carbono cuatro no quede con octeto expandido tenemos que migrar simultáneamente el enlace pi de cuatro cinco a la posición cinco seis y ahí ya no va a quedar nada con octeto expandido porque este enlace ya migró entonces tenemos un movimiento cíclico dentro del benceno y ahí tenemos entonces el movimiento de resonancia completo mucho cuidado vuelvo a repetir los átomos no han cambiado de posición lo único que cambió de posición fueron los enlaces dobles ahí hemos completado la resonancia por lo tanto el híbrido va a ser el benceno y tenemos que dibujarle el movimiento electrónico como los electrones fluyeron a través de todos los átomos dibujamos un círculo por eso que en muchos textos los bencenos se dibujan con un círculo al medio el círculo significa la resonancia de el sistema cíclico ahora nótense lo siguiente en las clases en las clases pasadas habíamos dicho que un enlace simple tiene mayor longitud que un enlace doble y ese tiene mayor longitud que un enlace triple ¿lo recuerdan? eso era la escala de longitud entonces ¿qué es lo que uno esperaría para el benceno? si es que uno lo ve de manera simplista en su forma mesomérica uno o en su forma mesomérica dos de manera aislada bueno uno diría el benceno tiene distinto largo de enlace los enlaces dobles son más cortos los enlaces simples son más largos bueno ¿qué se sabe experimentalmente que todos los enlaces del benceno tienen la misma longitud entonces vamos a decir acá pero todos los enlaces de benceno llámese enlaces carbono carbono ya son de igual longitud ahora ¿por qué es esto? por la resonancia la resonancia permite explicar por qué todos los enlaces carbono carbono de benceno son de igual longitud y eso se debe a que el enlace 1-2 en algún momento fue simple pero también en algún momento llegó a ser doble el enlace 2-3 que era doble se transformó ahora en simple y así sucesivamente o sea la resonancia nos está permitiendo explicar un hallazgo experimental que es el hecho de que en el benceno todos los enlaces carbono carbono son de igual longitud eso se explica porque internamente el sistema está en resonancia y por lo tanto la longitud de un enlace carbono carbono de benceno nótese la longitud de un enlace carbono carbono de benceno es más corto que un enlace simple pero más largo que un enlace doble o sea la longitud de un benceno si ustedes quisieran ubicarlo en esta escala que acabamos de hacer la longitud de un benceno está por aquí al medio ya por ahí al medio es más corto que un enlace simple pero es más largo que un enlace doble ¿por qué? por la resonancia interna del sistema todos los orbitales pi están en resonancia pi significaba la fusión de peseta con peseta o sea todos los orbitales pi forman una única nube electrónica fusionada que da origen a un sistema resonante químicamente hablando la resonancia en este caso se traduce en una elevada estabilidad química del anillo de benceno vamos a tener entonces una elevada estabilidad química es como que todos los enlaces internos se robustecieron o sea el enlace que era simple pasó a ser doble pasó a ser más robusto y así sucesivamente o sea la molécula tiene mayor estabilidad química es más resistente a la reactividad bien esta es la última diapositiva de hoy que es la última que es la próxima